Música Lejos de ser un espectro que cause un daño, es una mujer amorosa, una madre protectora, que cuando sabe que vienen los invasores lo que trata de hacer es prevenir a sus hijos de que algo va a pasar. Música Amigos de México Nueva Era Televisión, se acerca el Día de Muertos y una forma de celebrar esta tradición es mediante sus leyendas y la de la Llorona es una de las más importantes y precisamente nos encontramos en los canales de Xochimilco donde se lleva a cabo esta puesta en escena que seguramente nos pondrán los pelos de punta. Acompáñenos. Música La Llorona, un lamento a todas las voces, es un espectáculo que conjuga teatro, música, danza y efectos visuales organizado por el enmarcadero de Cuemanco y que tienen como escenario natural la Laguna de Tlilac en Xochimilco. La obra es una versión libre de la leyenda por todos conocida y forma parte de los festejos del Día de Muertos en esta demarcación, uno de los lugares con más tradición al respecto. Música Justamente esta celebración se vuelve significativa dentro de la obra. Cuando es la función del Día de Muertos, la gente viene vestida y vienen vestidas de catrinas y de lloronas, ya no tanto de brujas, entonces de repente como que estamos retomando lo que nosotros somos. Música La aventura comienza desde que el espectador se embarque en una trajinera que lo transportará hasta el sitio de la representación, donde una pirámide construida exproceso lo recibirá como si se tratara de un viaje a nuestro pasado, al momento de la conquista española, pues el origen de la leyenda se remonta hasta esos años. Música Aquí el personaje de la llorona es Nahui, en vida, que es hija de Aposhki Yautzin, el último gobernante de Xochimilca, que tiene que tomar la decisión de cómo recibir a estos invasores, si de la forma que le han enseñado siempre, que es con danzas, con una ceremonia, con flores, o de plano declarar la guerra porque saben que han venido atacando a otros lugares y que se aliaron con los tlaxcaltecas, ¿no? Música La música y las danzas de inspiración prehispánica son un elemento importante dentro del montaje, pero también la participación de los habitantes de Xochimilco, que se involucran activamente en la producción, con la mira en que esto les traerá beneficios, sí económicos, pero también de cohesión social. Recordar, recordar qué es lo que somos, recordar de dónde venimos, recordar nuestros usos, nuestras costumbres, recordar el respeto que debemos a nuestros ancestros, y es lo que estamos haciendo, tratar de que la cultura renazca y defenderla, y ahorita pues más que nunca defenderla y que volver a ser la renación. La voz de quien me escucha, y la conciencia del pueblo, que ha sido un tratado, un tragado, y más brillado, y te voy a cantar conciente, mi amor. Bien amigos, ¿qué les pareció nuestra recomendación de la semana aterradora, verdad? Si tienen comentarios y sugerencias, escríbanos a nuestro coche electrónico, visiten nuestras redes sociales, denle like, y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, y nos vemos en la próxima recomendación. ¡Gracias!